Vamos a hablar de una localidad cercana como es Nava del Rey, que en estos próximos días, pues como lógico, van a vivir sus carnavales intensamente. Y vamos a hablar de muchas más actividades que va a realizar la localidad. Y lo hacemos con su alcalde, con Guzmán Gómez. Alcalde, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, los carnavales estén los próximos y la localidad no está al margen de los carnavales, ¿no? Pues efectivamente, ya hemos mantenido varias reuniones con la hostelería, los bares que están interesados en las distintas actividades de carnaval, para ir preparándolos. Tenemos ya un borrador y, bueno, pues esta semana ya se lanzará para que la gente se vaya preparando. Ya puedo adelantar que se acontecen novedades y alguna que otra sorpresa, sobre todo para la juventud, que es el sector de la población que nos interesa, porque es el que más se mueve, el que más puede salir del municipio. Y en ese sentido, pues sí que queremos actuar para evitar los posibles transportes que haya desde Nava del Rey a otros municipios, que la gente se pueda quedar en Nava del Rey, que nuestros jóvenes tengan actividades para quedarse y disfrutar. Y de esa manera, bueno, pues mantener el carnaval típico que tenía Nava del Rey y que no se pierda la tradición. ¿Es muy habitual ver disfraces en Nava del Rey o no? Sí, es habitual. Yo creo que en el momento que estamos hablando, la época o los días de carnaval es muy habitual, sobre todo, bueno, pues como todo yo creo que ha ido cambiando. Antes pues se salía lunes y martes también, eso se ha perdido un poquito. Y ahora la gente pues lo enfoca más y lo centra en el sábado, ya que el domingo es un día festivo, no hay que trabajar. La gente se puede trasnochar más el sábado y levantarse más tarde el domingo, ¿no? Pero ahí sí que queremos actuar, empezar desde el sábado, pues más bien por la mañana o por la tarde, que haya distintas actividades y luego también pues alargarlas al domingo y aparte también pues el lunes y martes de carnaval. Lo que pasa es que, como decía, pues lunes y martes ya más enfocado a los niños que a los jóvenes. Hablamos de la iglesia. ¿Qué me puede contar de esa torre de la iglesia que tanto presumen los navarres? Pues, hombre, presumimos porque creemos que es digna, ¿no?, de presumir de ella. Llevamos tiempo trabajando ya solicitando a la Junta de Castilla y León, en este caso, que una vez más intervenga en el edificio de los Santos Juanes y en este caso lo que nos falta es la torre, ¿no?, una rehabilitación integral de la misma para intentar que, bueno, pues, que pare de estropearse, por llamarlo de alguna manera. O sea, poco a poco y con el paso del tiempo y de los años, pues, ha ido manifestando algunas deficiencias. Hemos tenido algunos desprendimientos, incluso han provocado daños materiales. Gracias a Dios no ha habido daños personales, pero sí que es cierto que ya necesita una rehabilitación. Teníamos un problema importante y es que la iglesia o la torre de la iglesia de los Santos Juanes es de piedra, no es como las típicas torres que podemos ver en los alrededores, incluso aquí, en Medina del Campo, la colegiata, u otras torres, otras iglesias, como pueden ser las de Alaejos o Siete Iglesias. En este caso estamos hablando de una iglesia y una torre de piedra, por lo tanto, la rehabilitación se encarece y, bueno, pues, se nos ha alargado un poquito en el tiempo, pero ya está redactado el proyecto, gracias a la Junta de Castilla y León, a la Dirección General de Patrimonio, que, como siempre, ha estado ahí, ha colaborado, y desde el Ayuntamiento no han sido pocas las visitas que hemos mantenido hasta patrimonio, las reuniones, las solicitudes. También desde el Ayuntamiento nos hemos involucrado y, bueno, pues, desde aquí siempre hemos dicho que, en este caso, la unión entre administraciones y la colaboración entre administraciones es importante y, por lo tanto, ahí también nosotros adquirimos una serie de responsabilidades porque entendemos que la torre, pese a ser del arzobispado, que es el propietario, la Junta tiene un convenio con el arzobispado por ser bien de interés cultural y es la Junta la que debe actuar, pero, evidentemente, yo creo que el Ayuntamiento de Nava del Rey no se puede quedar al margen. La iglesia está en Nava del Rey, no se va a mover de Nava del Rey y, por lo tanto, pues, todos los navarreses somos los que vamos a hacer uso de ella y, por lo tanto, el Ayuntamiento de Nava del Rey tiene que estar ahí, tiene que colaborar y tiene que adquirir ciertas responsabilidades, como así lo haremos, sobre todo en el interior de la torre, donde se rehabilitarán tres de los cuartos que hay en la subida hasta el primer campanario. El turismo es importantísimo para Nava del Rey y creo que hay buenos vídeos promocionales de la localidad en 3D. Pues sí, efectivamente. Hemos sido pioneros en España y me atrevería a decir en el mundo, gracias a un proyecto de Gadea, una empresa nueva formada por Pablo, un buen amigo, ya podríamos decir, un chaval de rueda que acaba la universidad, hace el proyecto de final de carrera y este proyecto va enfocado a los vídeos en tres dimensiones de las bodegas. Él es de rueda, conoce las bodegas perfectamente y yo, cuando tuve la oportunidad de conocerlo, se lo compré al momento, ya hace algún año de esta reunión que mantuve con él, luego hemos ido manteniendo otras reuniones, pero ya desde el primer momento que yo lo conocí y que me expuso el proyecto, yo se lo compré. Recuerdo que lo conocí además en la cúpula del Milenio en Valladolid y me pareció un chico genial. Por lo tanto, yo creo que debemos de aprovechar esos cerebros, debemos de aprovechar esas personas que se forman en Valladolid, en este caso, a través de la Universidad de Valladolid, que crean un proyecto novedoso, innovador y las administraciones tenemos que estar ahí. En este caso, el Ayuntamiento de Nadal Rey, pues como digo, es promotor, es el primero que ha tomado esta medida y hemos hecho ya dos vídeos en tres dimensiones de dos bodegas diferentes, una la del hospital de San Miguel y la otra, la de la Casa de los Maestros, que puedo adelantar aquí, que es un auténtico laberinto y que está escaneada a la perfección, a escala real y además las distancias que podemos ver en el vídeo y podemos ver en las distintas fotografías son exactas. En el vídeo tienes dos metros, en la realidad tienes dos metros desde el techo de la bodega hasta el suelo. Por lo tanto, es parte de nuestro patrimonio, en este caso patrimonio subterráneo y qué mejor manera de enseñarlo que a través de lo digital, en este caso. Vamos a poder ver los vídeos incluso en la nueva web que vamos a inaugurar y a presentar en muy poquito. ¿Hay mucho turismo en Nava del Rey? ¿Hay oficina de turismo? Sí, tenemos oficina de turismo, la tenemos todo el año. El turismo ha repuntado en Nava del Rey gracias a proyectos innovadores como es la visita, por ejemplo, a la bodega de la Inquisición, una bodega propiedad de las bodegas Álvarez y Díez, que gracias a un convenio de colaboración que tenemos firmado con ellos en el Ayuntamiento, pues nos permite realizar esas visitas guiadas. También creció el turismo gracias a las visitas de la Iglesia, visitas guiadas con audición del órgano, que ahí hemos tenido un par de años que han funcionado muy bien, visitando prácticamente uno o dos autobuses al mes, aprovechándose de estas visitas, pero hay que ir cambiando, hay que ir remodelando, hay que ir avanzando y esto es renovarse o morir. Por lo tanto, tenemos alguna sorpresa también relacionada con los lagares, que es una parte fundamental en los municipios ligados a la viticultura y en ese caso, pues qué mejor manera también de intentar que crezca el turismo que enseñando parte de nuestro patrimonio subterráneo. De esas más de 500 bodegas subterráneas que tenemos en Nava del Rey, pues qué menos que enseñar una propiedad del Ayuntamiento, que en este caso será la de la Casa de los Maestros, la cual será rehabilitada gracias también a una subvención de la Junta de Castilla y León, en este caso, que hemos conseguido 40.000 euros y los invertiremos ahí. Hablamos de salud, porque creo que el centro de salud de Navalla cuenta con ascensor, ¿no? ¿De momento es el proyecto? De momento tenemos el proyecto, de momento estamos habilitando el hueco y gracias a la Diputación Provincial, en este caso, pues con una subvención de unos 23.000 euros, pues tendremos ascensor en el centro de salud. En la rehabilitación que se produjo en su momento en este edificio ya dejaron el hueco, ahora lo que estamos haciendo es enfoscar todas sus partes, abrir los huecos también de las puertas y la instalación del ascensor pues vendrá en 20 o 25 días. Este ascensor permitirá dar una utilización a la primera planta de este edificio y la intención es destinar todo el edificio al bienestar social. Tenemos en la planta baja el centro médico, tenemos el pediatra, tenemos los médicos y los enfermeros y la intención es destinar en la primera planta pues todos los servicios de bienestar social. Las asistentes sociales que puedan atender en vez de en el ayuntamiento en este edificio también, también irá a la unidad de rehabilitación que inauguraremos en breve, en unos meses y también pues queremos habilitar una sala, un espacio para que puedan estar ahí pues ofrecer distintos servicios como puede ser el taller para personas con principios de Alzheimer o problemas de memoria o en edad avanzada y por ejemplo bueno pues hemos tenido la reunión también en el día de ayer, en esta semana y es intención de avanzar y de trabajar para intentar conseguir este taller que es significativo y es muy importante para Navarra del Rey. La escuela taller, ahora mismo que tal se encuentra? Bueno pues se encuentra en plenas facultades y en plena vida, por primera vez Navarra del Rey contábamos con este proyecto, un proyecto bonito pero difícil de ejecutar porque lleva mucho trabajo, nosotros no contamos con mucho personal en el ayuntamiento y bueno pues sí que hemos notado un aumento grande a nivel burocrático, a nivel administrativo en el ayuntamiento pero es algo gratificante, es algo bonito que seis personas del municipio más los dos profesores, los dos monitores, en este caso ocho personas puedan tener empleo gracias a esta subvención, a esta escuela taller, gracias a la Junta de Castilla y León, la inversión será alrededor entre 70 y 80 mil euros entre lo que aporta la Junta de Castilla y León y lo que aporta el ayuntamiento y bueno pues está relacionado con la jardinería y la poda, es lo que están realizando, además de ser un beneficio para Navarra del Rey, pues como decía anteriormente son ocho personas las que están trabajando y seis de ellas además de cobrar un sueldo, un sueldo que está estipulado, además pues saldrán con una formación que les permitirá o les facilitará el buscar empleo en años futuros. ¿Algo más que podemos contar en este repaso que hemos efectuado a Navarra del Rey? Podríamos contar muchísimas cosas, tantas como quisieras tú o nos diera el tiempo la televisión pero yo entiendo que esto es limitado y podremos venir en alguna otra ocasión para seguir comentando novedades que haya en Navarra del Rey, simplemente pues el avanzar la presentación de esa página web que llevamos trabajando a lo largo de estos meses y que ya queda muy cercana, será una página web también que será muy innovadora, gustará bastante porque lleva mucho trabajo y en ese sentido pues cuando la presentemos os lo haremos llegar para que podáis hacer eco de esa noche. Si quiere le espero usted cuando tenga lugar esa presentación. Yo encantado de venir a esta casa donde siempre nos tratan muy bien. Muchas gracias, alcalde.